Un paisaje protegido por su excepcional valor ecológico que se puede visitar a través de un camino delimitado por una pasarela de madera. El Cabo de Peñas es un magnífico balcón alcantábrico cuya estrella principal es el Faro del Cabo de Peñas, hoy convertido en museo. El cabo está repleto de bellas playas, como la Playa de Verdicio, con una ancha extensión de arena y dunas ondulantes ideal para hacer surf, la Playa de Aguilera, una bellísima playa escarpada y protegida por promontorios y acantilados, o la extensa Playa de Chagot, que ofrece bellísimos atardeceres. Llegamos a otra de las grandes urbes de Asturias, la ciudad de Avilés, menos conocida entre los viajeros que sus vecinas Gijón u Oviedo, tiene un precioso casco histórico medieval repleto de pequeñas plazas y rincones mágicos. Destaca su bello barrio de Sabugo, conocido popularmente como el Barrio de los Marineros, o la presencia de una gran cantidad de casas indianas, construidas por la gente que regresó rica de vuelta de las Américas. Aunque el edificio más emblemático de la ciudad es el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, una obra maestra de la arquitectura contemporánea que se ha convertido en el escenario de las grandes manifestaciones culturales de la ciudad.